La crisis Colombo-Argentina por Álvaro Darínez González El que hice lo que no debe, oye lo que no quiere. Todo empezó el día que Javier Miley ganó la presidencia de la República Argentina como un outsider de la política y con un partido como el Libertario acabado de fundar. Mientras que el pueblo argentino celebraba jubiloso la caída de un régimen socialista y ladrón, Gustavo Petro, presidente de Colombia afirmó que era un día triste para los argentinos. Miley, frentero y volcánico le respondió a Petro, indicando que era un guerrillero asesino que gobernaba Colombia. Después Miley afirmó que Petro era una plaga que estaba destruyendo económicamente a Colombia. En este orden cualquiera como colombiano saldría a defender a su presidente pero las cosas no son nada sencillas y en este caso, por la trayectoria política del mandatario de los colombianos y por el desacertado y errático manejo económico es clarísimo que Javier Miley tiene toda la razón. Teniendo en cuenta lo anterior Miley desde el día de su triunfo como presidente Argentina recibió las ya conocidas agresiones por parte de Petro. Lo más lógico es que hubiese sido más diplomático, dado que un saludo que no se le niega a nadie con los buenos deseos por su gestión, pero Gustavo Petro no tiene en su ADN la diplomacia. Atacar con esa confusa y frívola argumentación a Israel y amenazar con romper relaciones es una burrada que nada perjudica al estado de Israel, pero sí, en gran perjuicio para Colombia. Petro no mide eso y se lanza a peleas que podría evitar y que va a perder con un costo altísimo para nuestro país. Miley, un doctor en economía, tratadista, catedrático de varias universidades del mundo y consultor económico de mucho prestigio, recibió un país hecho pedazos, con una pobreza del 45% y una indigencia del 12%, una moneda sin valor y una deuda pública de 490 mil millones de dólares. Argentina era un país fallido y secuestrado por una burocracia descomunal y ladrona que tampoco dejaba producir y exportar el aparato productivo argentino. Y desde que inició su mandato, Miley ha tomado las más drásticas medidas para nivelar un barco que se hunde. Todas las medidas de austeridad, hasta no renovar 130 mil contratos de prestación de servicios inútiles y acabar con unos cánceres como aerolíneas argentinas. La economía respondió inmediato a un tratamiento tan duro pero tan aceptado que aplicó Miley. Además, denogó cientos de decretos y obstáculos inútiles que no dejaban caminar a la industria y la agricultura de Argentina. El déficit fiscal está desapareciendo y los organismos internacionales de crédito están concertando ya con el gobierno argentino, fórmulas de alivio para el pago de esa descomunal deuda. Petro, un político dogmatizado de izquierda con unos títulos universitarios bastante confusos, recibió de Iván Duque un país disparado después de una pandemia y de un paro terrorista. La economía que entregó Duque crecía al 10,5% y el clima generalizado de los negocios era una maravilla. Las decisiones, los abusos y las reformas adoptadas y propuestas por Gustavo Petro los 19 meses de su caótico mandato tienen a Colombia aterrorizado, en un baño de sangre y su economía cayendo de tal manera que los pronósticos de los entendidos para el 2024 apenas superan el 1% del crecimiento anual. Los grupos terroristas tienen hoy al Estado colombiano arriconado en 10 departamentos y la delincuencia se tomó a todo el país. Millet, todo lo contrario, puso en práctica una línea clara en la justicia. El que la hace, la paga. Mientras Petro va a subsidiar a los jóvenes para que lo maten, Millet está eliminando miles de subsidios costosos y politiqueros que sostenían los votantes del régimen anterior y eran un claro fomento a la vagancia. Lo que vamos a ver y a vivir en los próximos años es la recuperación acelerada de la vigorosa de la economía argentina y la caída económica y social de Colombia. Argentina ya vivió por 20 años la mentira y el saqueo parásito de los socialistas que arrasaron contra economía y la postraron en manos de unos parásitos que no dejaban producir, ni exportar, ni vender. Argentina va en una clara línea ascendente y todas las cifras lo confirman, aunque la recuperación total del país tomará mucho más tiempo. Pero muy pronto los argentinos empezarán a ver y a vivir en sus hogares una clara mejoría en su calidad de vida. En Colombia ocurre exactamente lo contrario, una banda de parásitos pretende apoderarse del país, de copetrol y de todo lo que produce. De hecho, Colombia no conocía escándalos de corrupción tan grandes y evidentes como el de los pasaportes y los camiones cisternas de la Guajira. Y está en gestación el más grande negociado de la historia colombiana, la importación de las venezolanas. Petro fracasó y fracasará en todas sus reformas al igual que Gabriel Boric ha fracasado en Chile. Regresar de estos países hoy a raza y comunismo que el mundo ya superó es imposible. Estatizar la salud de los colombianos, su sistema pensional y la agricultura, los combustibles y minerales equivale a poner los ratones a cuidar el queso. En Argentina, los ratones se devoraron el queso. En Colombia no lo podrán hacer porque desde la clase política en los gremios hasta los ciudadanos del común no acompañan a Petro en esa chifladura ya ensayada y fracasada. Ahí está la diferencia en las razones del inútil y tonto conflicto entre Argentina y Colombia.